Novedades tienen desde la Fundación Parque de la Ciencia en Santo Domingo y es que su compromiso con la educación y con la ciencia es de manera permanente. Es por eso que para este sábado tienen organizadas dos charlas de las cuales hacen la invitación, son totalmente gratuitas para que la comunidad pueda participar. Charlas ligadas a las ciencias y que en esta oportunidad vamos a entregarles más detalles. Nos encontramos a esta hora de la tarde con Soledad, integrante del equipo de comunicaciones ahí del Parque de la Ciencia que nos va a entregar más detalles. Bueno, Soledad, ya lo anunciaba, si nos pudiera entregar más detalles con respecto a estas dos charlas importantes que tienen y también quién es la institución que les imparte. Sí, hola, bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. Sí, esta charla es bien importante porque es primera vez que viene acá a Santo Domingo la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Católica. Vamos a impartir dos charlas. Estas charlas son cortitas, de media hora, para que ojalá toda la comunidad pueda participar. Una, que es a las 16 horas, a las 4 de la tarde, es de uso responsable de medicamentos, que tú sabes que uno dice, no, si es muy simple, ¿qué haces con los medicamentos? Cuando los envases que están vacíos, donde los botas, los que vencen, los sobrantes. Nosotros, yo creo que nadie sabe qué hacer con ese manejo. Y la otra, que es a las 5, es aguas grises, que es muy atingente a la zona, sobre todo en la parte rural. No estamos hablando, obviamente, del agua del excusado, sino el agua de la ducha, el lavamanos, que es necesario reutilizarla. Tenemos que conectarnos con el cuidado del ambiente y el ahorro del agua. Esas son, por una parte, lo que vienen a hacer en esta charla el sábado 20. Soledad, las personas se tienen que inscribir previamente, tienen que llegar. ¿Cómo tienen que hacerlo? Mira, hay un link en la página del parque, donde se pueden inscribir directo y también está la llamada telefónica, o bien pueden llegar. Idealmente es que se inscriban para que sea más ordenado, pero si no, lo importante es que lleguen. Soledad, perdón, tengo entendido también que van a realizar una especie de calendario también, porque tienen un propósito de seguir entregando estas charlas a lo largo del año. Sí, la finalidad de esto, bueno, la charla es el primer paso, pero hacer una calendarización para que durante el año podamos tener actividades con los colegios, tanto de Santo Domingo como San Antonio. En el fondo esto es una divulgación científica. Tenemos que acercar la ciencia desde el área de la salud a, bueno, a todos. Y esta es una de las mejores maneras. ¿Qué significa para ustedes también realizar este tipo de alianzas con instituciones, como por ejemplo la Universidad Católica? Un orgullo, que nos consideren, primero que nada que nos consideren es un orgullo, y esperamos que la comunidad también responda bien y no se pierdan estas charlas, porque son cortas, no son muy largas, pero son de un contenido que te lo traen profesionales de verdad, entonces tenemos que aprovechar. ¿Algún dato importante que por ejemplo quisiera entregar también a la comunidad con respecto a los servicios que ustedes entregan también ahí en el Parque de las Ciencias? Bueno, por ahora estamos con las academias, academias de robótica, academia de astronomía, que tampoco tienen costo, que la de astronomía es de cuarto básico hasta cuarto medio, la de robótica es un poquito más cerrada, porque avanzan más rápido, bueno, y otros talleres de manualidades que tenemos, pero es importante que lo revisen en el Instagram o en el Facebook, donde se está actualizando todo. En este sentido, ¿cómo has visto la participación también de los estudiantes y querer incursionar en estas materias? La verdad es que nosotros tenemos un público ya medio cautivo en esa área, nos funciona bastante bien, pero siempre es importante lograr llegar a todos los sectores para que estas áreas no sean, no las vean como algo tan lejano, sino que es algo cercano. Los astrónomos también, que tenemos que masificarlo y estar en tecnología, en ciencia y tecnología, con la robótica, que es lo de punta, es lo que ya se instaló, esto no va a desaparecer. Nosotros tenemos que actualizar en nuestro funcionamiento. ¿El horario en que tienen abierto, reiterarlo a la comunidad también, para que los puedan visitar ahí, incursionar dentro de los espacios que ustedes tienen? Es de 9 de la mañana a 1, después hora de almuerzo, obviamente, y después de 3 a 6. Muchas gracias, Soledad. Gracias a ti. Bueno, hoy teníamos entonces la información, reiterar la invitación, para que puedan participar mañana de esta importante charla que tienen ahí en el Parque de las Ciencias, una a las 16 horas y otra a las 17, con una previa inscripción. Y también es importante participar de este tipo de alianzas tan importantes que lo que hacen es la divulgación científica en nuestra provincia de San Antonio. Es la información que tenemos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.